No puedo negar que aunque el tiempo ha pasado no te puedo olvidar Estás tan grabada en mi cuerpo y mi alma y no te puedo borrar Estás día a día presente en mi mente y solo le pido a Dios Que me deje volar a tu lado y me des la llave de tu corazón Porque desde que te conocí mi mundo gira te lo juro alrededor de ti Me enloqueces con una sonrisa y descubro que vivo solo para ti Confieso que estoy enamorado y deseo vivir siempre a tu lado Aunque no te tenga y no estés a mi lado no te puedo negar Que tu amor me acompaña y en invierno me abriga cuando todo es frío y soledad Porque desde que te conocí mi mundo gira te lo juro alrededor de ti Me enloqueces con una sonrisa y descubro que vivo solo para ti Confieso que estoy enamorado de esa niña que mi alma ha besado Confieso que estoy enamorado y deseo vivir siempre a tu lado Confieso que estoy enamorado de esa niña que mi alma ha besado Confieso que estoy enamorado de esa niña que mi alma ha besado Confieso que estoy enamorado y deseo vivir siempre a tu lado Confieso que estoy enamorado de esa niña que mi alma ha besado